cuántos de nosotros no hemos tenido problemas en el futuro y en el presente de que cuando queremos buscar algo especialmente una camisa está lleno de todo menos lo que encuentras en este vídeo les voy a enseñar a cómo arreglar nuestro guardarropa y a que tengamos un poquito más de espacio quiero agradecerle a mi cuñado daniel que fue el que me dio la idea de este vídeo hola daniel como estás ahora lo que vamos a hacer es hacer un vídeo sin sencillo y fácil para tratar de tener un poquito más espacio en nuestro guardarropa les voy a enseñar a cómo hacer un doblez militar ok lo primero que vamos a hacer es poner nuestra camisa en el suelo y la vamos a extender lo mejor posible y ahora lo que vamos a hacer después es vamos a usar las mangas las vamos a meter hacia adentro para que no vaya a estar interrumpiendo mientras estamos haciendo nuestro doblez ok ahora después lo que vamos a hacer es vamos a agarrar la parte de abajo de la camisa y la vamos a doblar hacia el medio casi por debajo de donde está la unión de las primeras mangas y una vez que hacemos eso después vamos a hacer otro doble pequeño y lo vamos a medir la vamos a volver a regresar hacia su punto original después de eso lo que vamos a hacer es cada lado de la sección vamos a doblarlo y lo vamos a hacer usando la parte de cada esquina del final del cuello de la camisa y de esta manera así se va a quedar una vez que hacemos esto lo que vamos a hacer ahora va a ser enrollarlo y con la y con el doblez que tenía al final lo vamos a hacer hacia adentro y vamos a meter todo lo que enrollamos por dentro de esa manera voilà así es como queda